Música Acá tenemos nosotros el puente antiguo, el puente nuevo que va a darle mejor calidad de vida a los ciudadanos y va a ser un tema de importancia Este emblemático puente Meiso que es un puente que va a estar en paralelo al antiguo puente si nosotros vemos en la gráfica esto que estoy señalando es el puente que hoy tenemos separado por una jardinera vamos a tener un puente paralelo que lo hemos llamado el puente Meiso era un compromiso que teníamos, habíamos asumido con la ciudadanía esto y hoy puedo anunciar con mucha alegría que ya hemos comenzado la ejecución del puente El primer paso es lo que se está trabajando ahora en ambos extremos que es el anclaje se va a anclar una vez que se logre el anclaje comienzan a tirarse lo que son las plataformas con carros de avance aquí van a ver unos carros que van a ir avanzando de ambos lados para irse encontrando hacia el centro aquí se van a ir haciendo ya los digamos las cosas que tienen que ver con el encofrado de los arcos y finalmente el puente en el paso último se unirá en la zona central para poder dar o tener un tablero que sea este que vemos nosotros aquí paralelo al que ya existe ¡Gracias!